Se hace el testeo, estamos tratando de reforzar que toda mujer en edad fértil se haga el estudio porque si es tratada, disminuye a cero la posibilidad de transmisión vertical, de transmisión a su bebé. Entonces, estamos fortaleciendo eso por ahí, o personas que ya han, mujeres que ya han tenido un bebé y ya saben que tiene chagas, una vez que dejen de dar de mamar, pueden hacerse el tratamiento para no transmitirle el chagas a sus hijos. Así que bueno, estamos fortaleciendo un poquito eso. Y ahí nos queda, digamos, un grupo etario que es el de los varones, que bueno, cuando se van a hacer un estudio, un control por cualquier cosa, también sugieran realizarse el estudio de chagas. ¿Al año cuántas personas tienen chagas? Bueno, a ver, desde el año 2018 recién hemos comenzado a registrar los casos de chagas, para nominalizar, así se llama cada uno de los casos de chagas. Y estamos cargando aproximadamente 200, 300 casos por año nuevos. De personas que a lo mejor ya sabían que tenían chagas, pero durante mucho tiempo no asistieron al centro de salud y ahora van. Y otros casos que son nuevos, digamos, sí, que no lo sabían y se enteraron. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué manera se puede curar esta enfermedad? Bueno, los síntomas que tiene, a corto plazo no tiene síntomas, es una enfermedad silenciosa, pero pasado un tiempo hay un 30% de posibilidades de tener problemas cardíacos y también un porcentaje que no podemos decir exactamente cuánto porque es menos estudiado, problemas digestivos. Entonces, antes que llegue a esos síntomas, antes que llegue al problema cardíaco, antes que llegue al problema digestivo, que eso puede ocurrir en unos 10 años o más de tener chagas, sería importante tratarlo con un antiparasitario para de esa manera evitar a lo mejor tener esta sintomatología más adelante. ¿Qué pasa, doctora, si encontramos una vinchuca, una chincha en la casa? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esa es una pregunta excelente. Desde el año pasado estamos tratando de generar mayor cantidad de centros de notificación, le llamamos nosotros, es decir, que si usted encuentra una vinchuca en su casa, la atrape, la vinchuca no es agresiva, usted se puede colocar una bolsa en la mano, atraparla y llevarla viva a un centro de salud o al programa, nosotros estamos acá por la calle Santa Fe, en el predio del hospital Rawson, para ser estudiada. ¿Por qué? Porque no todas las vinchucas transmiten el chagas, sino la transmite aquella que tiene el parásito.